hola que tal amigos de youtube estamos de vuelta en otro emocionante y no aburrido episodio de minecraft para bueno estuve haciendo varias cosillas y nada avance un poco lo que es la casa me junté un poco más de materiales bueno ahí van a ver lo que hice en el multijugador ya ok les muestro a ver como quedo la casa espero que espero que les guste bueno que todavía faltan varias cosas por arreglar bueno así así más o menos es por afuera ok todavía falta hacer un segundo piso aquí y otra cosa más grande y no el rollo hice un pequeño establo para tener comida finita debajo está el puerto no 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a replantar esto, ya está. Bueno hice dos huertas, una aquí abajo, y nada, agrandarlo un poco más, hacerla solamente de dos pisos, y quizás los otros pisos más abajo serían de papa, de zanahoria, que se yo. Más trigo, voy a hacer panes, voy a hacer pan, pan, oye pan, voy a hacer un poco más. Te voy a mostrar cómo quedó la casa, esta escalera, todavía no la termino, está un poco fea. Ahí por mientras, para que vean la casa, más o menos como que... Ay, porque mira, ¿dónde salió el desgraciado? ¿Por qué salió ahí? Qué raro. Pero bueno. Es la naturaleza. Ya les mostré la huerta en la casa. Y como pueden ver, mejoré bastante lo que... Mejoré bastante lo que es... Por decirlo así... En el ambiente un poquito más, ordené las cosas, herramientas, y armas. Una mesa de grafiteo, varias picotas, hachas, guadañas, palas, un poco de árboles, y unas pocas cosas que me... Que me da paja ordenar. Y acá hay... Pura mierda, puras cosas. Eh, madera... Todas las cosas que... Que tengo que volar. Aquí los... Minerales importantes. La... Redstone. Eh... Lapin Lazuli. Que solamente sirve para... Como tinte. Eh... Dos cubos. Eh... Un poco de... Aeron y un poco de... ¿Cómo se llama? De oro. Y... Aquí tengo... Tengo, 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 tengo... Eh... Que son... Eh... Piedras... Y bloques. Ok. Esto lo voy a dejar... Aquí. Y esto... Aquí. Esta... Eh... Puse esta... Estos... Estos medios bloques de... De piedra... Uno. Para que... Como son de horno... En las cocinas... Normalmente... Tienen una campana... Que... Que esta... Eh... Absorbe... El... El humo... O el vapor... Que... Que sale de la cocina... Cuando uno fría algo... Que se yo... Y... ¿Para que simulara eso? Ok. Aquí esta la mesa de crafteo... La pequeña escalera esta... Y... Acá... Una pieza para... Para invitados... Ok. Ok. Y... Esta es mi mesa. Ok. Aquí tengo... Mazatilla. Mazanita de oro. Un poco de comida... Eh... Un poco de basura... Unos... Unos discos... Espero hacerme la... Mesa esta de... Eh... El tocadisco... Eh... Una maceta... Que la hice... Creo que en el capítulo... En el archivo 01... Eh... Esta lana rosada que me encontré al principio... Eh... Un poco para ambientar... Eh... Un marco... Y... Un cuadro de los mejores amigos que pueden existir en Minecraft... Ah... El Creeper... Y... Nada... Vamos a dormir... Objetivo del día de hoy... Eh... Tenía pensado ir a... A minar... A buscar... Eh... Un poco de... A ver si tengo suerte y encuentro... Eh... Diamante... Yo había encontrado... Mmm... Había encontrado... Algo de... Algo de... O sea... Un... Una cueva... Más o menos... Eh... Más o menos... Brígida... Para... Para... Para minar... Y nada... Espero encontrarme con mucho peligro por ahí abajo... Me acuerdo... A donde lo habré dejado... Pero... Por ahí va... Aquí está... Creo que... No... No era aquí... ¿Dónde era? Oye tú... Oh... Mira... Es como Jesús... Que camina sobre el... Sobre el agua... ¿Cómo lo así? ¿Cómo lo así? ¿Cómo lo así? Oye... Impresionante... Creo que era... Acá... Eh... Me voy a equipar... Por si acaso... Hay algo ahí abajo... Necesito carbón... También... Aquí... Me había encontrado un... Founder... Eh... Me voy a llevarme estos cofres... Que me sirven de algo... De hecho... Me los llevo... Y los... Los... Dejare... Los dejare... Los dejare... Aquí... Eh... A ver... Son dos... Uno ahí... Uno ahí... Y... Iré guardando... Cosillas... Uuuuy... ¿Qué fue eso? Ya... Estoy escuchando... Bichos... Nada por aquí... Vamos para allá... Nada para allá... ¿Dónde están? ¿Están de abajo? O arriba... ¿Arriba? ¿No? Nada... De atrás... Trevesa... ¡Mmm! Hierra... Ya... Aquí se viene... Aquí se viene... Espero encontrarnos... Con otro... Founder... De... Esto feo He tenido la mano pero estoy ya de encontrarme uno de araña Uno de zombie Uno de... Esqueleto En serio ya me estoy aburriendo de sacar carbon Ya Encontre Encontre Gracias a la esmeralda esa He encontrado Al fin Una cueva A ver Vamos a ver Si Para allá hay algo Mira más ¿Qué paso ahí? Ese fue como un premio así al hallazgo Aquí hay más iron y no lo voy a desaprovechar porque nunca está de más A ver vamos a aplicar un poquito más para allá No, nada Bueno Vamos a... Se me está... Se me está rompiendo el... El pico Debería ir a hacerme otro Pero ya Dejar esto Más iron Voy a aprovechar Voy a sacar Mira Mira más Mira más ¿Qué está pasando acá? Algo me dice que voy a morir, estoy sacando cosas muy buenas Ya Ya Tengo Carbón Pongo esto Guardo la esmeralda, guardo la piedra que no me sirve de nada Guardo más piedra Más piedra Mmm... La tierra No me puede servir para contener Sí, sí, sí Lo voy a... Lo voy a llevar conmigo A ver No tengo palos No tengo palos No tengo palos, mierda Y esto Yo lo dejé así ¿En serio? O vengo de aquí ¡Eh! Cuando están así es porque vienen cosas buenas Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto ahí Y... Eh... A ver... Si me doy la vuelta aquí ¡Ey! Creo que ya me he metido ahí abajo Creo que es aquí donde no he venido A ver... Ay... Ya, aquí no he venido entonces Saco eso Mejor los dejo por ahí porque Por los... Los monstruos Por los monstruillos Y voy a... A... A buscar... Madera... Me olvidé... De lo principal... De la madera... Me olvidé... Vamos a... Hacer... Palitos... Eh... Ajá... Palitos... Vamos a sacar esto... Vamos a hacer... Otra espada... A tenerla ahí... Por si acaso... Vamos a... Que vamos... Ah, sí... Dos picotas más... Picota... Picota... Y... Guardada... Guardo eso, guardo eso... Y... Vámonos... ¿Por dónde era? Eh... Creo que me fui... Hacia allá... Sí, por aquí... Había ido para allá y no me había fijado... Que... Eh... Había dejado esa... Yo mismo estaba avanzando por ahí... Y... Se me olvidó... Eh... Que estaba... Que estaba... Que estaba minando... O sea... Que estaba explorando ese lugar... Pero... Ya encontré otro... Y... Parece que... Me fue bastante bien... Porque encontré... Dos esmeraldas... Ah... La guardé... Lo que pasa es que... Le agradezco mucho al Minecraft... Que... Hayan... Tocado... Eh... Las esmeraldas... Vamos a sacar... Aero... Todo el que podamos... Yeah... No sé qué onda... Eh... No sé qué pasa... Con las esmeraldas... Que es tanto que me... Que me salió... Pero... Me agradecería más... Que me saliera un diamant... Tote... Algo me dice... Que por aquí se viene... Lo bueno... Por aquí... Más aquí... Era de aquí... Hacia adentro... Sí... Por un momento... Por un momento... Pensé que iba a morir ahí... En la lava... De hecho... Esto está bastante peligroso... Nada... No había nada abajo... Ya... Supongo que aquí... No hay más nada... No hay más nada... Supongo yo... Hay un poco de lava... Pero... La verdad es que... No me llama la atención... Así que... Nos vamos de aquí... Vamos a... Tomar el otro camino... Este... Que había encontrado... Ya... Ok... Otro ya... Este juego como... Me asusta... Ah... El cabrón de Hero Brain... Me... No sé... Es algo especial... algo especial que tiene ese personaje que me provoca mucho, mucho, mucho miedo y eso que es el mismo, el mismo skin predeterminado y solamente que tiene los ojos blancos nada más que eso y así me asusta, así de sencillo y me asusta, vamos a tapar esto, porque me da miedo, se tuvo que haber hecho otro poco más de agua, tiramos, me parece, guardamos otra esmeralda, estamos de suerte, no, esto lo dejamos haciendo vamos a hacer más antorchas, voy a cruzar, a tratar de cruzar sin caerme ya, si me tiro no hay vuelta atrás, así que, mira, un creeper, em, ah, si tuviera el optifine nada bueno, vamos a poner una antorcha aquí, porque la verdad es que no veo ningún carácter no sabía y los zombies creo que pero no estoy mirando la vuelta pues sí o no ah, sí nada más que cada one en serio me di una vuelta, pero pero qué tonto pero qué tonto me he dado tremenda vuelta oye, pero qué hay ahí pero 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 cuándo me di esta vuelta ay, en serio así de tontorrón soy así de me pareció ver un ay, esto sí a ver ay, ahí lava ¿dónde estoy? estoy en minecraft no, pero pero qué está pasando acá no sé cómo cómo me doy tantas vueltas en serio tengo el chip qué idiota con el son con el equipo de sonido que tengo estuvieran aquí no sé cómo se irá a escuchar con la grabación pero sí bueno depende del equipo de sonido que tenga cada uno pero se escucha bastante envolvente como que como que como que mola a ver parece que no hay nada bueno hacia allá coño ya me está asustando demasiado estoy en la capa 11 por aquí debe salir diamante yo estoy bastante cerca de la lava así que pero me gustaría ir así ya como lo hago 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 andaba mi gata por ahí me acaba de pegar un susto pensé que andaba pensé que andaba que había alguien no hay nadie no un zombie ah puto zombie mejor voy a prender la luz pensé que había alguien detrás mío me volteé a mirar era la gata me doy vuelta y está el zombie dos asustos por uno espero jugar esto acompañado en la compañía de de este colega pronto porque uno se la pasa mejor otro otro cole y este colega y como y como llegué mira ahí mira y como llegué aquí bueno estoy bastante perdido voy a tratar de salir lo malo posible toma toma apagate 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 me voy a salir de aquí pero ya punto creo que debería intentar llegar oh dios quien sabe quizás me encuentre diamante voy a poner a prueba mi suerte diamante que suerte que suerte pero mira todo donde estaba venga, venga, quiero más seis que suerte la mía ahora como para que me maten ahora no debería estar bien pero en serio en serio en serio es es el mejor día de mi puta vida en minecraft el mejor día de mi puta vida en minecraft el mejor día el mejor día cuando iba a tener tanta suerte de encontrar de encontrar diamante si yo nunca en mi vida en minecraft he encontrado diamante dime que hay más no te vayas dime que hay más por ahí dime que hay más quiero más quiero más diamantes quiero más diamantes dame más bueno pues parece que no hay más ya vamos a la última regresada aquí aquí capa 11 para que lo notes mira oro es la mejor es la mejor exploración que he hecho de hecho la mayoría de las cosas buenas que saqué estaban debajo del cerro que estaba hacia allá cerro montaña como quieran llamarle la mayoría de las cosas buenas estaban allá y pues creo que nada más ya se me rompió el pico no tengo más pico tengo mucho diamante no lo no tengo pico no tengo madera no hay nada ya vale voy a subir por ahí a ver qué pasa de hecho creo que bajé aquí creo no tengo pico así que espero 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 si creo que ah ya me acordé ya me ubiqué ya listo como una hora he metido ahí no hacer nada salvo las esmeraldas esta me llevo este carbón para la casa que más me llevo esto voy a dejar esto aquí por si acaso voy a dejar esto también aquí me llevo todas estas cositas hacia la casa y pues nada vámonos nos falla eso cuando jugamos online no sé por qué pero son cosas que vamos a ir arreglando en el camino y espero que funcione y he llegado a mi humilde a mi humilde hogar he llegado me han echado de menos como que no es la única que me dice que sí ya que lo sea muéranse no sirven de nada es muy aburrido 25 tiro eso que puedo hacer con esto un bloque de diamante por ejemplo tiro eso y va coño y esto que hago con el que hago con el diamante quería hacerme pues me hago un pico me había olvidado tengo madaria aquí coño me hago me hago me hago un pico me alcanza para un pico una espada y otro pico espada de diamante y importantes guardamos esto 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 y nada más y pues nada creo que todavía es de noche así que sí claro de noche está super clarísimo vamos a comer un poquito y nada lo voy a dejar hasta aquí porque qué es eso ah es una ovejica lo vamos a dejar hasta aquí porque lo vamos a dejar hasta acá no me hice de nuevo una pauta de seguir mi instinto y probé a la suerte y la suerte me jugó bastante bien ahora tengo pico y espada de diamante cosas que no pensaba que iba a conseguir pero las conseguí fue bastante bueno haberme haberme ido hacia allá no la verdad es que no no sabía que que podía encontrar y me fue bastante bien ajá me fue bastante bien bastante bien bueno antes de despedirme como siempre otro saludo especial a a mi mamá a mi hermano no un saludo especial a a a a a a a que vi uno de tus vídeos bueno he visto varios casi todos los que tienes pero vi uno de un juego que me me divertí mucho estuvo muy bueno el vídeo y y nada eso saludos a toda la gente de México e Colombia e toda la gente que que ve mi mi vídeo y nada espero solucionar rápido el tema del skin jugabilidad online y y quizás y quizás pueda tener un compañero ojalá que pueda tener un compañero lo más pronto posible y nada eso sería todo bueno ahora si me despido porque ya me dio un brecita me dio un sueño también y nos vemos en otro este sería el archivo número bueno yo tampoco y no me acuerdo bueno nos vemos en otro capítulo de Minecraft me despido y hasta la próxima nos vemos en el próximo